Les doy la bienvenida a este nuestro canal de cocina, el día de hoy prepararemos unas deliciosas papas con jamón. Vamos a utilizar tres papas grandes, voy a utilizar un cuarto de kilo de jamón de pavo, cilantro, un huevo y lo único que vamos a hacer es rallar perfectamente las papas, como se observa a continuación, y vamos a agregarle los ingredientes que es el cilantro, el jamón y vamos a agregar el huevo para que esto se entregue perfectamente. Como se observa aquí, vamos a agregarle un poquito de sal, un poco de pimienta para empezar a hacer lo que son las tortitas. Esta es una receta muy fácil, es económica y también les va a encantar, incluso lo pueden acompañar ustedes con alguna ensalada y ya tienen una comida completa. Ahora le voy a agregar ligeramente una cucharada de harina de trigo, esta me va a servir para que tomen más fuerza las tortitas para que no se deshagan, entonces lo voy a revolver perfectamente. Aquí ya tengo yo un sartén con un poco de aceite, al cual le voy a agregar un poco de la mezcla. Opcionalmente le pudieran agregar queso para que gratine o igual si lo quieren dejar así, no hay ningún problema. Bien, esta ya la volteé, solamente con que vean doradito en las orillas, es momento de voltearla. Si se dieron cuenta, no se deshace. Ahora, le estoy agregando un poquito de queso de rancho, este queso gratina, la verdad es que quedan muy ricas, entonces tú también lo puedes hacer igual. Y cuando ya ves las orillas doradas, es momento de voltearlo, como se observa aquí. Voy a ponerle un poquito más de la mezcla para tapar el queso y no simplemente se me pegue en el sartén. Lo voy a voltear y mira, listo, así ya están, ya quedaron cocidas, ya quedaron muy bien, incluso pudieras hacerlas en un caldillo o dejarlas así. Les voy a mostrar cómo están. La verdad es que hasta se me hizo agua la boca, huelen delicioso y miren cómo se ve ese quesito. Si te gustó este video, suscríbete, regalame un me gusta y nos vemos en un próximo video.